Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante presenta un reportaje sobre la realidad actual. Guatemala cayó en la anarquía, ya que se reportan saqueos por parte de manifestantes. Manifestantes golpeaban a las persianas del supermercado Walmart de la Zona 11, exigiendo que cerraran si no amenazaban con dejar encerrados a los clientes. En una despensa familiar fue obligada a cerrar. Manifestantes amenazaban con ingresar y saquear el supermercado. Intilios del mercado a la Florida exigieron el cierre de McDonald's de esa área y retiraron a los consumidores. Noticiero El Vigilante